Música Este pueblo quiere una revolución, quiere un cambio Y nosotros vamos a darle una revolución legal, pacífica Palau Films presenta We are democratic because we want to preserve and increase the political freedoms And we are revolutionary because we want to give to that political freedom a sense of social justice Juan Bosch, presidente en la frontera imperial And while the blight of communism has been increasingly exposed and isolated in the Americas Liberty has scored a game The people of the Dominican Republic With our firm encouragement and help And those of our sister republics of this hemisphere Are safely passing through the treacherous cause From dictatorship to disorder towards democracy Bosch, presidente en la frontera imperial La dramática historia del gobierno constitucional con respaldo popular Presidido por Juan Bosch en la República Dominicana A ustedes, dominicanos de las ciudades y los campos Razón de ser de toda nuestra lucha Objetivos del tesón Y depositarios de la humildad que estamos ofreciendo Música 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 Largo metraje documental Escrito y dirigido por René Fortunato Presidente en la frontera imperial Música